Y arrancamos una semana nuevamente de conflicto. La realidad es que hoy y mañana justamente estamos con paro docente y no docente, el miércoles también con paro docente, en una cuestión que ya se viene trabajando desde, si se quiere, el año pasado y que este año se fue acrecentando el conflicto cada vez más porque obviamente la difícil situación que están atravesando los docentes, también los estudiantes, con todo lo que es la cuestión económica, hace que hoy estemos en la situación que estamos y obviamente el veto vino a acrecentar un poco también todo eso. En paralelo a la expectativa también parece depositarse en lo que es el debate inminente en el Congreso de la Nación del Presupuesto Nacional 2025 y sobre todo, ¿qué le va a tocar a la educación pública? Sí, sin duda. Nosotros durante todo este tiempo estuvimos enfocados en la ley de presupuesto universitario, de financiamiento universitario que venía como a poder suplir un poco la situación que se estaba viviendo en las universidades, a equiparar todo ese financiamiento que se vivió durante el año y que bueno, también... Gracias. Gracias.